Hola a todos, bien, de nuevo aquí con el transformador de la placa del tostador que acabamos de soldar y vemos aquí la placa de características que pone 230 voltios tiene un fusible térmico de 120 grados y el secundario es de 15,8 voltios tiene por aquí una tapita de plástico y dentro un fusible térmico que posiblemente sea el que esté averiado pero independientemente de eso vamos a comprobar tanto el devanado como este fusible térmico por si podemos repararlo bien, con un cúter, puesto que todos estos materiales los protegen con barniz es lijarle un poquillo las patillas al fusible ponemos el comprobador en continuidad y al ponerlo en una patilla y en la otra vemos que no nos marca nada por lo tanto está abierto bien, si seguimos por donde va el devanado del primario vemos que entra por aquí, saldría del fusible y aquí sería el final ocurre otro tanto de lo mismo, sin embargo si lo hacemos a la salida del fusible vemos que nos marca unos ohmios, en este caso 368 ohmios lo que quiere decir que el devanado del primario está bien y lo que tenemos mal es el fusible térmico y en la salida, que por lo general es el devanado con la sección más gruesa al tener menos voltaje comprobamos la entrada y salida y vemos que nos marca 1,9 ohmios por lo tanto, de esta forma hemos podido comprobar que el devanado está bien pero vamos a hacerlo con tensión de esta forma comprobaremos ya definitivamente el fusible si está averiado y además el devanado del transformador con estas pinzas de cocodrilo enganchamos en el final y también en la patilla de salida del fusible con nuestro cuadro de protección como siempre metemos corriente ponemos el polímetro en corriente alterna hacemos las comprobaciones ahora mismo ya estamos trabajando vamos a quitarle el sonido comprobamos aquí y en la entrada tenemos los 240 voltios y ahora tenemos que comprobar la salida que es entre esta patilla y esta y vemos que marca 16,5 por lo tanto, el transformador es válido en devanado y lo único que tiene en avería es el fusible térmico desconectamos y ahora lo que vamos a hacer entonces es cambiar este fusible que ya lo hemos comprado es el mismo de 125 grados y vamos a sustituir uno por el otro hay varias formas de hacerlo yo voy a cortarle las patillas lo más largas posible con idea de poder soldar este fusible bien pues una vez que he cortado el viejo el fusible viejo le echo un poquillo de estaño aquí en las puntas puede aguantarme todo esto a ver y vamos a echarle lo mismo en el nuevo ya está, sí espérate que es un poquito largo vamos a cortarle un poquito más a ver vamos a hacer el cálculo ahí más o menos aguantas al tener los dos las dos patillas un poquillo de estaño es muy sencillo de soldar a ver voy a cortarle otro poco a este por ahí y se juntan chucha un poquillo hacia abajo pero recto ahí bájale más ahí listo bien pues ahora simplemente lo vamos a girar y lo vamos a dejar metido dentro bien hacemos la comprobación con tensión con tensión vamos a ponerle la pinza aquí al principio y aquí echamos en el cuadro metemos corriente y vamos a ver la salida ahí está se ha visto ¿no? lo vamos a quitar tapamos y ya podemos soldarlo a la placa bien 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 tenemos ya reparado el transformador y ahora simplemente vamos a colocarlo y vamos a soldarlo ya a la placa está ahí bien metido fijamos un poquito y vamos a ir soldando hay que comprobar que todas las patillas sobresalen no sé que alguna pudiera quedarse sin conectar sería simplemente calentar y empezar a soldar uno a uno vamos a ir por ahí nos pasamos a esta parte y así fijamos las esquinas para que no se nos mueva esta otra de aquí y ahora ya que se han quedado fijas es cuando ya podemos hacer el resto un poquito y 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 Bien, esperamos un poquito y yo creo que ya está listo. Una cosa importante, a pesar de que ya lo hemos hecho, pero con el aire, por si ha quedado alguna virutilla de la soldadura cuando desoldé el otro día el transformador, fijándonos bien y además con aire a presión, quitamos las posibles que hayan podido quedar. De todas formas, aquí no hay componente muy pequeño, como microprocesadores y todo, que pudiéramos tener luego algún problema. De todas formas hay que revisarlo, por si acaso, y con el mismo aire ya limpiamos toda la placa. Bien, pues vamos a hacer la prueba, ya que tenemos esto conectado. Primero vamos a ponerle fusible térmico, porque si no tenemos que andar haciendo puentes. Solo nos queda soldar ahora el fusible térmico. Por la parte inferior tomamos la distancia en la que tenemos que doblarlo y de esta forma nos va a resultar luego más fácil meterlo por arriba. Bueno, ya entra esto correctamente por la distancia, le damos la vuelta y tenemos que tener también la precaución de que el fusible quede metido entre las dos placas disipadoras de los triac. Bien, damos la vuelta, por un lado de la patilla va a sobrar más que por la otra, pero bueno, la cortaremos ahora. Esto va a caer. No, no se cae, ¿no? Sí. Ya verás cuando le ponga el punto de soldadura. A ver. Esto tiene que ser también una cosa rápida, que no le cree mucho calor, porque si no podemos tener el problema de cargarnos otra vez el fusible. A ver si ya está. Y este aquí. Esta patilla. Y listo. Cortamos el sobrante. Y ya podemos meterle corriente y hacer la prueba. Si ya hemos conseguido, por lo menos, que la placa tenga corriente. También el ventilador. Ahí. Lo aguantas tú un momentito. Bueno. Pues vamos allá. A ver si hay suerte. Y ya está. Bueno. Pues lo tenemos. Ya listo para montar en el tostador. Pue. ¿Qué? Pues como, ¿sí? Pues bien. Ya está. Esa. Gracias.